Nosotros repudiamos el episodio que tuvimos ayer, repudiamos al accionario de la policía porque a punta de pistola, bueno, apuntó a los chicos que eran tres de la banda de nada más a quienes nosotros agradecemos por el apoyo que, bueno, ellos venían a tocar al evento y fueron, iban a buscar una guitarra y la policía, como seis patrulleros, se los llevó y a punta de pistola, bueno, como si fuesen delincuentes y, bueno, quedaron detenidos por más de tres horas, cuatro horas y el accionar de un abogado, bueno, los chicos pudieron salir y ayer agradecemos también a todas las bandas que se acercaron al evento, a los vecinos y estábamos pacíficamente, como siempre, como siempre mantenemos la lucha de una manera pacífica y, bueno, ver estos episodios a nosotros nos molesta un poco y nos indigna ya que no puede ser que acá, a punta de pistola, a punta de los chicos, sin necesidad de nada porque ellos iban a buscar una guitarra para venir a tocar al evento ¿Esto, bueno, generó algún tipo de denuncia que realizaron ustedes? ¿Cómo quedó toda la situación? Sí, nosotros, bueno, ya el lunes vamos a accionar un abogado igual está interviniendo en el caso y no va a quedar así porque nos parece, bueno, que el accionar de la policía se les fue de las manos es más, lo dejaron libre a los chicos sin causa, sin nada porque realmente ellos tuvieron un error y, bueno, lo asumieron también de parte de las autoridades a mí me parece que acá hay cosas, no puede ser que en plena roca estén a los tiros y, bueno, el accionar de la policía sea un poco más no actúe de una manera como actúa acá que me parece muy lógico el accionar de la policía es lo que repudiamos el hecho de ayer y, bueno, agradecemos a nada más que los chicos salieron en libertad y gracias por el apoyo a los chicos y a las bandas y gracias